Porque vamos a tratar de hacer aquellos churros, ¿no? Que hizo alguna vez el don Ramón en el capítulo memorable del Chavo, ¿no? Con doña Florinda. ¿Te acuerdas? Te faltan los ruleros, te he dicho. Acá yo, Balvin, me los ha acomodado un poco aquí atrás. Bueno, ¿tenemos el capítulo? Hay churros. Hay churros. Hay helado. Hay helado, nada más. Ah, no podemos usarlos por los derechos. Chepedito nos manda la carta rotarial. Pero lo cierto es que doña Churrita sí son expertos haciendo churros. Y por eso hemos invitado justamente a Jaime y a Eric para que nos enseñen lo mejor y de cómo podemos aprender a prepararlo. Lo vemos en los mercados, en los stands y pensamos que son muy difíciles de hacer. Pero podemos, mira, rellenarlos de manjar, de crema pastelera, de chocolate, de lúcuma, de mil ayer. Jaime es el maestro churrero, ¿no es cierto, Jaime? Gracias. ¿Cómo estás? Tenemos acá la masita ya hecha. Cuéntanos, ¿qué lleva una masa de churro? Lo básico. Tenemos masa de churro, acá harina, agua, lo básico. Y amasarlo muy bien. Amasarlo muy bien. A ver, empecemos rapidito con una. Vamos ahí. Ahí tenemos, este es lo que obtenemos de esta masa. Claro. Y lo estiramos. Mientras tú estiras me vas contando. Esto se reposa, se deja de un día para otro, ¿cómo es? No, se reposa. Se reposa un aproximado de media hora. Harina, agua. Levadura. Levadura. Sal y un poco de azúcar. Para poder trabajarlo. Y se le trabaja de esta manera, ¿no? Claro, estos son los churros. No son esos que son acanelados, ¿no? Que tienen ranuras y no son estos churros que son como envueltos, ¿no? Churro fusión. Churro fusión. ¿Por qué fusión, Erick? Fusión entre Perú y España. Ajá. Un churro criollo. Claro, hay churros españoles, claro. Un churro criollo. Claro. Entonces, esto ahí se va estirando. ¿Y cómo le vas a poner el relleno? Ahí está, ya tenemos la más estirada. Aquí es donde ponemos el relleno. Por ejemplo, Erick, ¿qué sabor quieres? ¿De qué sabor tienes tus rellenos? Tenemos crema pastelera, manjar blanco, avellana, lucma, chocolate. ¿Cuál es el avellano? Este. Este. Ahí voy a rellenar. Ahí pongo el bón. ¿Y ya está cortado? Sí. No, Fer, de tus manos ya salto, hasta veneno. Un poco más arriba. Un poco más arriba, más o menos. No está pegado al borde, no está pegado al borde. Un poco más al centro. ¿Ahí? Un poco más hacia el centro. Excelente, ahí. Ustedes me dicen. Bastante relleno. Bastante relleno. Bueno, doña Churrita, le colocamos bastante relleno. ¿Una línea o varias líneas? Ahí está excelente. Excelente. Avellanas, ¿sabes? De ahí pasamos a enrollar el churro, de esta manera. Siempre enrollando el bordecito. ¿Es una avellana? No, porque puede ser de día sabor avellana, pero no es avellana. Sí tiene, pues claro. Sí tiene. Ahí está. Este es lo que obtenemos. Y ahí lo cierro. Es el churrito. Ahí está. Ahí está. Ok, quedó uno. Mientras tú lo fríes, yo voy a hacer otro. Dámelo. Hay que estirarme, has dicho, ¿no? Aquí ya tenemos dos churritos listos. Freírlo en abundante aceite, ¿no es cierto? Eso sí, es básico. ¿Cuántos minutos aquí en la freidora o en la sartén en casa? Cuatro minutos. Cuatro minutos. Cuatro minutos, dejamos de escurrir bien. Acá tenemos dos listos. Ya están escurridos. Excelente. Muy bien. Fer, vamos, ¿cómo vas así amasando? No sé, a ver el amigo que me diga, lo estiro más, ¿no? Sí, un poquito más. Más delgadita tiene que ser la masa, ¿no? Sí. Maestro, a ver, el secreto. Que quede delgadito esta parte. Sí, no quiere del secreto. No, el secreto está en el amor. Está escuchando, no te lo está viendo. No se preocupe, déle nomás. El secreto de todos los productos que nosotros realizamos es con mucho amor. ¿Y ahí hacen reparto a domicilio? Es de la base, claro que sí. Ajá. A ver, yo voy a pedir uno de... Cremo pastelero. Este es, ¿no? Cremo pastelero, también es de él. Sí, la crema pastelera es buena. Cremo pastelero. Ya. ¿Ahí está bien? Fernando le prepara un rico churro. Ahí está excelente. Los churros. Perfecto. Yo te he dicho, de tu churros hasta de menos. Acá, ¿no? De arriba para abajo. Y un solo así. Sí, sí, tápalo, tápalo, claro. Y ahora dale. Ahora los bordecitos, vamos a cerrarlo. Le damos un poquito, vamos así. Vamos a hacer el relleno. Exacto. Ahora le das vuelta. La vueltita, siempre. Hacia abajo. Hacia abajo. Con cariño, con cariño. Con cariño, como dice David Solosco. Ya, déjame de acá. No te vayas a quemar, hijo. Y lo bajamos. Ah. Ahí está, la sartén. Perfecto. Y ese es el preparador, maestro. Lo meto, la vea. A ver, ¿cuál es el tuyo? Esos son los que acaban de decir. Esos son, están calientitos. Uy, ¿le voy a quemar? A ver. Ajá. Mmm, Deli, es súper crocante. Oye, así me parece como son los niños clorinos. Es por eso te decía. Los podemos palpinar por la mitad aquí. Esto te recomiendo. Bueno, déjenlos ahí en el papel de manteca, porque acá falta el... Ah, ya, eso es el que te gusta, ¿no? Esto es más aquí, ¿no? Aquí. Ah, ya. Esto va a quitar impalpable. Oye, la masa es buenazo. Es súper crocante. Y lo podemos partir aquí para que vean todo el relleno que tiene. Ah, eso sí tiene harto relleno. Ya, ya estaba comiendo este. Ojalá. A ver. ¿Qué más? Deli, Deli. Deli. Bien. Valiente, pero Deli. Muy bien. Listo, maestro Churrito. Le iba a decir, maestro Herrero. Muchísimas gracias. ¿Dónde podremos encontrar a doña Churrita? Estamos ubicados en la avenida San Luis, 1982 San Borja. Nos encuentran como doña Churrita en redes sociales y nuestro WhatsApp delivery a todo Lima, 960-587-130. 960-587-130. Bien. Muchísimas gracias a don Churrita y amigo, mi churrito también para comer.